¿Te gustaría viajar en el tiempo? ¿Cuántas pelis y series hemos visto donde se habla de viajes en el tiempo? ¿Esto es realmente posible? ¿Es una locura? ¿Una teoría? ¿Y ya está? En este vídeo te voy a explicar qué es la flecha del tiempo y veremos que aunque parezca que el tiempo solo puede ir en una dirección, no es del todo así. ¿Preparado? En nuestro día a día nos parece que el tiempo solo puede moverse en una dirección, hacia adelante. Nos movemos del presente al futuro a una velocidad, no podemos ir hacia el pasado. Y es imposible de detener, es un viaje imparable. Esta es la flecha del tiempo y déjame decirte que aún no la entendemos del todo. Porque nuestro universo tiene una direccionalidad, que para nosotros todavía es un misterio. La flecha del tiempo no es más que el recorrido que hace el tiempo de forma lineal, desde el pasado pasando por el presente hasta llegar al futuro. Vamos a revisar un poco la historia. El primero que introdujo el concepto de causalidad en relación con el tiempo fue el matemático y filósofo Gottfried Wilhelm Leithnitz en el siglo XVII. Él escribió, Considero que el espacio así como el tiempo son algo puramente relativos. El espacio describe el orden de la existencia y el tiempo describe el orden de una sucesión. Ya desde aquel entonces, la curiosidad por entender cómo funcionaba el tiempo rondaba las cabezas de los científicos. Y más recientemente, el científico inglés Bernal Russell intentó definir la dirección del tiempo con base en la memoria de las personas. Fue en 1952 cuando estableció que todo lo asociado con algún recuerdo se relaciona con el pasado. Partiendo de esta premisa, podemos definir el orden en el tiempo. La diferencia entre el pasado y el futuro, desplazándose paso a paso por todos los eventos vividos. Y claro, no podemos dejar de mencionar a Einstein. Él, en 1955, escribió una nota de duelo a los hijos de su amigo Michel Beso donde decía Para nosotros, los que creemos en la física, la diferencia entre el pasado, presente y futuro es una ilusión. Si bien es una ilusión muy persistente. Podemos deducir que aquí nos dice que En la física, el pasado y el futuro Existen con el mismo derecho que el presente. Einstein, en 1905, por afán de nivelar Una fea simetría que había aparecido en otro rincón de la física Se vio obligado a modificar esas leyes del espacio y el tiempo Y al modificarlas, las dejó casi irreconocibles. Y ahora resulta que la extensión de un objeto depende de la velocidad a la que se desplaza. Y que el tiempo transcurrido entre dos sucesos no es igual para todo el mundo. La teoría especial de la relatividad reunifica la física. El tiempo y el espacio adquieren esta hermosa, aunque inquietante simetría. Para demostrar la irreversibilidad del flujo del tiempo, es decir, la existencia de la flecha del tiempo Debemos mencionar finalmente que la dirección del tiempo está íntimamente relacionada con la existencia de la materia El espacio-tiempo es una forma fundamental de la existencia de la materia El tiempo no se puede separar del espacio Y la dualidad espacio-tiempo define la existencia de la materia Los conceptos de espacio-tiempo sin considerar a la materia son conceptos abstractos, sin contenido El tiempo se caracteriza por su duración, por su orden y dirección Fluye siempre del pasado al futuro Es en el transcurso del tiempo que se observa la evolución de la materia El tiempo es unidimensional, asimétrico e irreversible Muy bien, pero las leyes de la física, que no son más que ese gran grupo de fórmulas matemáticas Que utilizamos para describir y explicar todo No existe ninguna que nos diga que los acontecimientos tengan que suceder hacia adelante Según estas ecuaciones, los acontecimientos también pueden suceder hacia atrás Las ecuaciones no llevan la condicionante flecha del tiempo Funcionan igual de adelante hacia atrás y detrás hacia adelante Esta es una gran contradicción entre las leyes de la física y la vida que vemos pasar ante nuestros ojos Pero las leyes de la física insisten en que es posible ¿Cómo puede ser? Veamos este ejemplo Imaginemos que tenemos un vaso de cristal con agua en una mesa y lo dejamos caer al suelo Sabemos bien que al carse el vaso se romperá en muchos trozos y el agua se desbordará en el suelo Pues según las leyes de la física, este pequeño desastre que acabamos de ocasionar puede dar marcha atrás Lo único que hay que hacer es invertir las velocidades de todo De cada trocito de cristal, de cada gota de agua, de cada molécula, de cada átomo en el agua Vaso, mesa, aire Invertir la velocidad de absolutamente todo Y ya está Pero, ¿cómo cuadramos las leyes de la física en la vida diaria? ¿Qué nos falta por comprender? Volvamos por un momento al pasado En Viena, sobre la lápida del físico Ludwig Volfmann, se encuentra una ecuación Esta es la fórmula de la entropía La entropía es la medición del desorden o la aleatoriedad Y esto es algo con lo que estamos muy familiarizados En el universo, todo tiene tendencia de pasar del orden al desorden Para entender este concepto un poco mejor, veamos este ejemplo Si tomamos un libro, podemos observar que todas sus páginas siguen un orden Es decir, a la página 1 le sigue la 2, a la 2 la 3 y así hasta llegar a la última Pero, ¿qué ocurre si arrancamos todas las páginas y las tiramos al suelo? Pingo, ha llegado la entropía Las páginas están desordenadas Pero, ¿por qué? Porque solo hay una forma posible de que estén en orden Y muchísimas de que estén en desorden Es una cuestión de probabilidades, como en la vida misma Por donde quiera que mires, hay cosas que pasan del orden al desorden Un cubo de hielo que se descongela El humo que se propaga Un huevo que se rompe Así que podemos concluir Los estados ordenados pasan a ser desordenados Y esa parece que es la dirección de la flecha del tiempo Quizás la flecha del tiempo lo que nos indica es que la naturaleza evoluciona siempre Hacia un grado de desorden cada vez mayor Suena bien, pero hay un pequeño detalle Y es que ya sabemos que las leyes de la física no distinguen entre futuro y pasado La entropía no solo debe incrementarse hacia el futuro Sino también hacia el pasado Y esto ya pierde sentido Es como decir que en el pasado las páginas del libro estuviesen desordenadas Luego se unen para formar el libro perfectamente ordenado ¿Has visto alguna vez que esto suceda? Es imposible Entonces, ¿qué falta aquí? Si sabemos que en el pasado todo estaba ordenado Y que todo tienda al desorden Tal y como nos dice la entropía Entonces debemos ir más allá de las leyes de la física Para encontrar una explicación Vámonos al origen del universo El Big Bang Imaginemos que la historia del universo es una película Y la estamos viendo hacia atrás Podríamos observar que a medida que retrocedemos en el tiempo Aumenta el orden en el universo Hasta que todo lo que existe hoy en nuestro universo Se convertiría en nubes de gases y polvo Que se comprimen más y más cada vez Hasta ocupar menos espacio En conclusión La falta absoluta de entropía del universo Debe ser el mismo Big Bang Y es que el Big Bang es el acontecimiento más ordenado de la física Por eso, todo lo que ha venido después Solo ha hecho posible el incremento del desorden ¿Por qué había tan poca o ninguna entropía? Eso aún no lo sabemos Lo que sí podemos decir es que el Big Bang Puso en marcha la flecha del tiempo El universo a través del tiempo Se ha ido volviendo cada vez más desordenado Ahora podemos volver al ejemplo del vaso que cae en la mesa El vaso se rompe Pero no se recompone Porque sigue el curso natural del orden al desorden Que se inició con el Big Bang El Big Bang lanzó la flecha del tiempo sobre nuestro universo Por eso solo podemos movernos hacia el futuro Sí, todo esto se inició hace unos 13.770 millones de años Y cada vez va a más y más desorden ¿Significa esto que, así como tuvo un principio ¿También tendrá un final? ¿Cómo será el futuro dentro de millones de años? Investigaciones recientes indican Que la expansión del universo se está acelerando Es decir, este maravilloso desorden Nuestra querida entropía Va a más tamaño y velocidad Como una bola de nieve Según estas investigaciones Si el universo continúa este ritmo Dentro de unos 100.000 millones de años Habremos perdido de vista todas las galaxias Que ahora vemos cercanas Y tendremos la sensación de flotar en la nada En lo que respecta a la teoría del final de los tiempos Algunos científicos afirman Que los agujeros negros dominarán el espacio Absorberán todo Y no habrá más cambios Y sin cambios no hay paso del tiempo Y hasta el concepto de tiempo perderá su sentido ¡Suscríbete al canal!